Bien, ya copiaron todos el título, yo creo que sí, era una cosita de dos segundos A ver chicos, esperen un minuto A ver, a ver, a ver, vamos al grupito Hay profes que recién se están conectando Ah sí, ahí lo estoy viendo Entonces está Lorena, Alejandra, ¿quién más? Estoy tomando asistencia Lorena, Alejandra Ana no se puede conectar, dice ¿Qué le dice Ana? Para mí, estoy viendo que por ejemplo la Ana está poniendo la contraseña en lugar de poner la ID Claro, una vez que ponga la ID recién va a poder poner la contraseña Sí, ahí lo estoy diciendo por el grupo Bien, ahí está, ya creo que ya va a poder empezar esto bien Pero bueno, a ver, vamos a evacuar las dudas técnicas hasta que más o menos la mayoría se pueda conectar Me preguntaron, una de las preguntas fue Profe, ¿conviene mejor hacer el Zoom? ¿Conviene mejor hacer el Classroom? Yo opto por hacer Zoom primero y el Classroom dejarlo para después Para que los alumnos tengan durante la semana con que trabajar O sea, el Zoom va a ser la parte del material escrito El material en PowerPoint, en video, ya sea de YouTube o que hagan ustedes Eso lo va a decidir cada uno Y bueno, obviamente todo eso va a tener que estar acompañado de actividades Para que el alumno tenga la necesidad de hacerlo Después, por ejemplo, estábamos en la clase En la clase de recién con Jujuy Y me preguntaban Che, profe, ¿no es mejor que les saquemos captura de pantalla? Y a lo que yo les había respondido que sí, que podían sacarlo Pero bueno, otro profe dijo Bueno, no, pero pasa de que yo le hago eso a los chicos de operador de PC Y nunca copian Bueno, eso es cuestión de que ustedes establezcan un sistema Que los estimule a los chicos a copiar A tener su carpeta, que es muy importante Yo, por ejemplo, a los míos de inglés Le digo, bueno, a ver, tenemos dos opciones, chicos Llegado diciembre, el que tenga la carpeta completa Porque yo tengo una carpeta gigante para inglés Una cosa así Que ellos tienen que ir haciendo con actividades y demás A mí no me gusta usar libros Y bueno, el que tenga la carpeta completa Va a rendir el examen internacional De nivel A1 El que no la tenga completa Se va a tirar por el B1 Y vos más o menos le das un simulacro de examen En algún punto Y ya saben que no es fácil el B1 Entonces se van a tratar de tirar a completar la carpeta O pueden agarrar y poner una condición Para rendir el examen Necesita tener el 75% de los trabajos prácticos aprobados O volviendo al tema de la carpeta Para, no sé, para poder realizar el examen Tiene que tener la carpeta completa Si no, no No, listo Porque me entienden O sea, para mí la carpeta es esencial Tenerla completa Porque más allá de que el alumno haya faltado a clase o no Con la carpeta completa Vos te asegurás de que el alumno de alguna forma Que pasa por allá, por el grupito Te asegurás de que el alumno, digamos Tenga algo para Haya podido tener el contenido para estudiarlo Por lo que sea, esperando un segundo que estoy con el WhatsApp Sí, presionale allí Qué largo lo de la Sonya A ver si tiene los audiculares puestos No puedo ver No, no Justo se la cortó la imagen Bueno, volviendo a nuestro Volviendo a nuestro tema Hola Paco Volviendo a nuestro tema También, ¿qué otras dudas? Por ejemplo, me preguntaron si podían poner videos en vivo Que ustedes pongan un video y se vea en todo el Zoom Del resto No, no se puede O sea, sí se va a poder Ustedes van a poder poner un video de YouTube Y lo van a poder ver en tiempo real Pero no van a escuchar el audio ¿Por qué? Porque mientras vos estás hablando El celular está haciendo uso del micrófono Entonces no puede mandar dos señales distintas de sonido ¿Se entiende? Entonces ahí Tienen dos opciones O le mandan el link A través del chat O a través del grupo de WhatsApp Para que ellos lo vean Y después le dan unas actividades respecto a eso Que la tienen que resolver No sé En diez minutos Y que todavía siga el Zoom ¿Me entienden? Porque ustedes le van a preguntar Vía Zoom Ya Ahora ¿Qué? No sé De qué se trataba el video ¿Cuál era la principal del video? En el minuto Dos Dos con cinco segundos ¿Qué pasa? Ejemplo ¿No? Entonces así se pueden ir Ustedes manejando Con el tema de los videos ¿Vamos bien hasta ahí? Si no, después la gente de taller La tiene más fácil Puede agarrar y buscar un video De cómo desarmar un motor en inglés Y no tiene Y lo único que puede ir haciendo El profesor es comentando ¿Cómo? ¿Alguien habló? Ah, ya estaba la La otra profe Pero vamos entendiendo un poco ahora Evacuando un poco de dudas ¿Me pueden preguntar ustedes Qué dudas tienen sobre ¿Qué carajos? ¿Qué dudas tienen sobre Sobre la plataforma? Sobre el Zoom Pregunten ahora o callen para siempre Yo pregunto ¿Sí o sí para las clases Se tienen que usar los dos? O sea, el Zoom Y el otro programita Sí Más el Zoom Que es el que más te va a dar El contacto cara a cara Y que te va a diferenciar A vos como instituto De, no sé De algo que puedan encontrar En la Wikipedia En YouTube En una página El Zoom es clave Perdón O sea, la idea sería entonces Esto, el Zoom Tenerlo más bien Como para hacer una clase Así como estamos nosotros Digamos Sí, o de última podemos Para cargar Y el Classroom Sería más como Para mandar la parte teórica Y algún trabajo práctico ¿Sería así? Claro, exactamente O sea, acá en el Zoom O evacuas dudas O das una clase Eso O por ejemplo ¿Cómo? Y en esto Suponete En esto En el Zoom Nosotros tenemos que estar acá En el Zoom Conectados En el horario Que corresponde A nuestro curso Como le dije Como yo les había explicado Cuando estaba en Salta Desde hacer un Zoom Solo Con los cuatro profesores A cargo Y que cada uno Vaya dando No sé Una clase Para lo cual Necesitaríamos Obviamente Coordinarnos Esperen No me dejan No me dejan De llegar De llegar Mensaje Ahí está Bien Para lo cual Nosotros necesitaríamos Coordinarnos Porque o sea No tiene sentido De que vos Por ejemplo Quieras dar ese día Futuro simple Y yo estoy Con el presente simple Que todavía No lo pudimos hacer Porque bueno Recién ahora Se estaban desocupando De la parte administrativa Pero bueno Yo creo que a ustedes Les dejaron la tarea De que más o menos Tienen que tener Una clase hecha No sé papi Bien Yo creo que va a haber O sea Más o menos Va a haber que tener Como si fuéramos a clase Vamos a tener que tener Un Zoom a la semana Vamos a tener que tener Un Este Whatsapp No deja de molestar Esperen que lo silencio Silencio Esa es Ana No, no es solo Susana También Me está mandando Un mensaje a otro lado A ver Ana Gabriela No escucho nada A ver Vamos a ver Para acá Y le quiero reiniciar El audio a la Ana Y no puedo De acá Bueno Le mando un mensaje Escuchen Capaz que a ustedes Les pase lo mismo Que le pasa A la Ana ¿Dónde tenemos que ir En ese caso? En el caso Por ejemplo Yo estoy grabando Todo esto en video Todo lo que estoy diciendo Está en video Y las clases Y las clases que nosotros Hagamos También van a estar en video Porque bueno Va a haber gente Como la Ana Que tenga alguna Dificultad técnica En este caso La Ana tiene una buena Conexión de internet Y todo Pero por alguna Mística razón No se puede No nos puede escuchar Creo Entonces Para alumnos Que tengan como ese tipo De problemas Va a haber Este video Que vamos a estar grabando Que ya les voy a estar enseñando Cómo grabar un video Con el Zoom Para que Este Bueno Resolvamos esa parte Hasta que el alumno Vea qué puede hacer Porque hay alguna Yo también tuve ese problema Franco, ¿no? Tuviste ese problema Pero lo solucionaste Este tema No lo escuchaba Hasta recién No lo escuchaba No podía Porque en la En la parte superior En la izquierda Tuvimos ese problema El auricular Y ahí lo activé Sí, sí Es como que se soluciona Apretándole ahí Y ya te da Como el altavoz Y todo Y si no Poniéndonos a auricular Y si no se soluciona así Bueno Ya como que está complicado No, profe ¿Qué te están avisando? ¿Quién? ¿Cuál es tu profe? Bueno, escuchen ¿Tienen alguna otra duda? ¿Dudas, señores? ¿Dudas? ¿Ella de verdad? ¿Yo? ¿Ella? ¿Yo te contesto? El tema El tema Este Bueno Con respecto a los alumnos Que no se puedan Comunicar El tema es que el profe No se pueda Ponerle que todos los alumnos Estén esperando Que el profe Se conecte Por eso O sea Yo creo que Cuando Terminen de organizarse Con esto Van a Van a Van a optar Por esa opción De no sé De que haya No sé Un solo zoom Para el curso De todas las provincias Y que haya varios profes Imagínate No sé Que alguno termine En cuarentena Y Necesitamos a alguien Que dé un reemplazo Y cómo contratás Un reemplazo En esta fecha Con este Con este problema No hay forma Por eso Estaría bueno De que Bueno Nos coordinemos Y Pero bueno Hay que esperar A lo que diga Soto y compañía Cómo se van a estar Organizando Espérenme un minutito Es que soy Demasiado solicitado Ven que un minutito Listo Bueno Entendido todo ya Evacuada Todas las dudas ¿Alguien tiene Alguna duda? Yo tengo otra En el caso De que tengamos Que hacer Profesor O a los alumnos Yo voy a tener Que armar Esto así Como Voy a armarte Ahora Y pasarle yo A los chicos El código Y esas cosas Si o sea De hecho Ustedes Mañana Todos tienen Que preparar Una clase Todos O sea No una clase Sino un tema Que se yo Van a agarrar Un tema X Por ejemplo Quería hablar Sobre el presente Simple Como no se Pregunta La hora En inglés Va para algo así Como que no te lleve Más de 15 minutos Explícalo Y con esos 15 minutos Le da una actividad Para que Seleccionar Que no participe Como para que Vayamos acostumbrándonos A hacer reuniones A ver Cómo nos organizamos Cómo hacemos Este pasaje De lo De lo presencial A lo digital ¿No? Claro No Mi pregunta era De los alumnos Porque ni siquiera Todavía conocemos A los alumnos Digamos O sea Las chicas Las secretarias Ya le dan El IDEN Y la La contaseña Es que eso Se está por definir Esta semana O sea Hasta el primero de abril Hasta el primero de abril Se tiene que estar Definiéndole La parte administrativa De todo esto Antes No No tenemos nada O sea Solamente Podemos especular Tener algunas ideas Pero Más allá de eso No No pasa nada Pero yo creo Que como Como que si Van a querer tener El control O sea Yo calculo Que Que incluso Ellos van a iniciar El zoom Ellos van a iniciar El zoom A nosotros Nos van a nombrar Como anfitriones O sea Gente que puede Moderar el zoom Toda la conferencia Y allí Más o menos Organizaremos Como les digo La cuestión Organizativa Está en pañales Todavía Pero ustedes No se preocupen Que lo que tienen Por lo que tienen Que preocuparse Es por tener Creo que le habían dicho La primera clase Para hoy Que no sé Si la entregaron Todos Y después Ya ir preveyendo A ver chicos Si la mayoría Ha visto videos Ha leído Ha escuchado Todo Esto no da Para terminar El primer de abril El primero de abril No termina esto O sea No se va a sacar La cuarentena Esto tiene Para rato Tiene como mínimo Para seis meses Soto también Lo cree así Así que Soto Va a tomar La decisión En base a La peor Situación Posible No Soto no se puede Dar el gusto De agarrar Y tomar Como si mañana Van a salir Las mariposas Y todo va a estar bien No No se puede Y yo calculo Que no deberían Apostar Ninguno de ustedes Que todo Va a estar bien Que todo Todo se va a solucionar Que voy a zafar De las clases virtuales Que voy a zafar De hacer la La teoría Porque no va a ser así Bien Y si es así Qué alegría Una alegría terrible Pero No En realidad Este Por más que se levanten Las medidas Para Algunos sectores Lo más probable Es que Donde haya Conglomeración de gente Como nos decía Esta mañana Javier No lo van a levantar O sea Todo lo que es Este Lugares como Bueno Escuelas Institutos Y bueno Entre otros lugares Donde se apunta Mucha gente Entonces Váyanse Haciendo la idea De que las clases Van a ser virtuales No es joda No es joda La verdad De esto No es joda O sea Literalmente Si alguno de ustedes Se enferma Por más que sean Joven y saludable O te ponen En cuarentena En casa O terminan En el hospital Con una mascarilla Esperando que te mejore Solo O te mueras Así de una No hay Quédate No puedes tomar Y un profe no puedes Tomar nada El peor colmo Es que si te enfermas Con algo leve Tipo angina Tipo resfrío No puede venir A un médico No puede venir A un hospital Porque ya básicamente Te puede contagiar De corona O sea Es como que estamos Bastante complicados Bien Dicho esto Empecemos con Con la clase Así más o menos Se van dando una idea De cómo lo vamos A estar resolviendo Si ustedes presionan Sobre la pantalla De su celular Como ya habíamos Hecho en clase Pueden tener esta opción De compartir pantalla ¿No? Yo ahora voy a compartir Por ejemplo Yo estoy desde PC Voy a compartir La pantalla De PowerPoint Creo que ahí Lo están viendo Y ya habíamos dado El título Que el título Iba a ser Personal information Giving information Información personal Dando nuestra info Copienlo Los que no lo hayan copiado Y después de copiar eso Van a copiar esto Esperen que ya les pongo En pantalla completa Así puedan Verlo mejor No veo nada ¿Lo tienen ahí? ¿Lo están viendo En pantalla? ¿Lo están viendo? Bien, fíjense que tenemos toda esta parte escrita que es básicamente para decir nuestro nombre En inglés, ustedes habrán visto películas y demás Tenemos como cuatro formas de preguntarle a una persona quién es O por su nombre, o por su identidad Y también así nos pueden preguntar a nosotros, ¿no? Fíjense que tenemos la primera que nos dice ¿Cuál es tu nombre? Que significa cuál es tu nombre Que creo que es la que la mayoría de ustedes ya la tienen clara esa Porque la habrán escuchado en el secundario en algún punto de su vida Después tenemos el ¿Quién sos vos? Y algo un poquito más educado sería el punto número tres Que sería ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Podrías decirme su nombre? Me falta el please nada más, por favor, que ese es el más informal Y después la pregunta número cuatro que te dice ¿Are you? Y el nombre de la persona Bien, fíjense que a la hora de leer en inglés tenemos un par de reglitas que podemos sacar desde aquí Ya la voy a ir marcando Fíjate que en inglés todas las letras E Del final de una palabra No se pronuncien Entonces eso, por ejemplo, ustedes podrían notando Todas las E del inglés Que estén al final de una palabra No se pronuncian A menos que sea para Enlazar una palabra con otra Que por lo general Rara vez es el caso Pero Quédense con esa regla En inglés todas las letras E Que estén al final de una palabra Por lo general no se pronuncian Ven, por ejemplo, yo digo Name No digo Naime Otra reglita que ustedes tienen que tener en cuenta Es que la Y En inglés Se pronuncia como una I latina normal Esto es siendo muy general Sin dar una clase específica de fonética Pero bueno, o sea No se dice Your Se dice Your Ven, es muy distinto Y eso siempre lo escucho a mis alumnos Que dicen Your Name O sea, una Tienen dos errores La primera es que estás pronunciando la Y Como si fuese, no sé Una J Casi una J Your Cuando en realidad acá es una I latina Your ¿Se entiende hasta ahí? O sea, tendrían que poner en su apunte La Y suena como I latina Bien Otra cosita es acá la R La R en inglés se pronuncia, sí Pero ellos tienen una forma muy distinta de pronunciar la R Que sin entrar al tema de la fonética Podemos agarrar y decir que La R no se pronuncia tanto O sea, yo no digo Your No digo algo así Digo Yo Casi no se la siente a la R Por lo general A menos que sea para enlazar una palabra Por ejemplo acá Your name Your name No la pronuncio ¿Por qué no la pronuncio a la R? Porque me pasa como en el caso de la letra E Que básicamente sí se la pronuncia Solo cuando vas a conectar una consonante con una vocal Y acá tenemos dos consonantes O sea que no tiene sentido pronunciarla Pero Pero Acá sí, miren Acá elimino la E Y pronuncio directamente la R Y la uno con la Y ¿Cómo viene hasta ahí? Bueno, yo más o menos así le enseño la fonética un poco de esto También le enseño digamos como reglas de la fonética Número 1, número 2 Si ves escrita la palabra tanto Se pronuncia tanto Pero yo les voy dando así como unas pautas Bien, fíjense que después acá tenemos el caso de la H La H en inglés tiende a pronunciarse como una J En la mayoría de los casos Pero hay casos en los que no se pronuncia Por ejemplo, yo digo what Y acá la H no está siendo pronunciada Pero en el segundo ejemplo sí se la pronuncia Fíjense que tenemos who O sea, acá directamente no pronuncio la W Pero sí pronuncio la H Y la O por lo general Tiende a sonar como un O Como el dictongo O O directamente suena como O O como U En este caso es una U Who are you? Who are you? Vamos a abrir hasta ahí ¿Tienen alguna duda? Bueno, fíjense que acá Esperen dos segundos Fíjense que acá Podemos preguntar de cualquier manera Y también podemos responder De cualquier manera Siempre y cuando estemos en un ambiente Que no sea formal y no sea académico Si tenés un ambiente formal y académico O sea, como que vas a tener que responder La pregunta What's your name? Con My name is Franco ¿Bien? Va bien hasta ahí chicos Más o menos la entienden Un poquito anotaron Las reglitas que les mencioné De la fonética Fíjense que todo lo que estamos hablando De la fonética Son palabras de uso común No estoy hablando de palabras Que no vayamos a usar muchísimas veces Por ejemplo Es muy importante anotar La pronunciación de yor Fíjense que en yor La u básicamente desaparece Y acá en could Fíjate acá Esta palabrita que estoy marcándote La o y la l Desaparecen de la pronunciación Could you Acá desaparece la o Could you tell me your name? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora vamos a empezar las prácticas Vamos a seleccionar un par de víctimas Vamos a ver las víctimas A ver, acá tenemos 10 participantes en total De los cuales la mayoría Está bien con el micrófono Están todos de 10 con el micrófono ¿Quién es el J7neo? ¿Quién tiene un J7neo? Prende la luz Angie No es para Es para que lo renombre No es para que lo putee Lo quiero renombrar y ponerle a Angie Porque acá me figura el nombre del celular Nomás Eso también ustedes pueden hacer Pueden renombrarlos a los alumnos Para Bueno, para que no les aparezca cualquier nombre Huevón En este caso apareció un celular Porque capaz que haya algún alumno Que se ponga, no sé Son Goku Bien También de todas formas Acá yo por ejemplo Tengo un botón en el cual Los puedo silenciar a todos Si lo aprieto O sea solamente voy a escuchar yo Mi maravillosa voz O puedo silenciarlos a todos Y habilitar el micrófono De dos personas Bien Ahora Yo los voy a silenciar a todos Y voy a activar el micrófono De las dos personas Que van a responder las preguntas Otra cosa que tienen que tener en cuenta Es que el Zoom En su versión gratis Nos permite dar una reunión De hasta 40 minutos Pasar esos 40 minutos Hay que reiniciar la reunión O sea hay que volver a iniciar una Y volver a entrar A menos que Soto pague la versión premium Cosa que creo que va a terminar siendo Y ahí ya no vamos a tener ese problema Bien Depende de no sé Cómo se organizen Ahora están viendo la parte Ya están terminando con la administración Y están viendo la parte De venta de cursos a distancia Bien Sigamos con esto Bueno A ver ¿Cuál era la profesora de inglés De todos ustedes? Ah bueno No importa Voy a mandar Silvia Laguna La Silvia va a estar preguntando Y va a responder La Lorena Pereira Silvia Vas a preguntar La primera pregunta Y Lorena va a responder Con la segunda Muy bien Te toca a vos Lorena ¿Qué pasó ahí? Se fue Me voy dice Bueno vamos con la Angie Angie ¿Podés responder la pregunta? Sí Angie 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 Aquí estoy ¿Me escuchan? Ah sí Ahora sí te escucho Lorena Responde la pregunta La primera ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lorena ¿Se escucha? Sí se escucha ¿Se escucho bien yo? Sí Sí se escucha Bien Es mi nombre Ya sé que ya sabes Pero por la duda Vamos con el resto Ya los voy a habilitar a todos Voy a cambiar de página ahora Pero vamos a hacer unita más Silvia Laguna Franco ¿Dónde veo el tiempo acá? A mí me aparece en la parte donde estoy compartiendo Arriba Justo no me conecto No, no me sale Bueno pero cuando se acabe la reunión A vos sí te va a salir cuando seas anfitrión Pero cuando se acabe la reunión Ya lo va a anotar Este Bien Sigamos Vamos con Che Paco Pronunciame la segunda La pregunta Who are you? Y me va a responder Alejandra Ciaris Who are you? Your Your name? Your name? No, no, no La segunda La segunda Ah de La segunda Sí, sí La segunda La segunda pregunta Who are you? Ah Se está cortando el El audio No sé si será la mala conexión No, es que él tiene el celular apuntando No lo tiene cerca Dale Paco Eh La segunda pregunta ¿Del nombre o apellido? El nombre La segunda pregunta Del nombre Who are you? Bien Este Ahora Respóndeme vos Este Alejandra I'm Alejandra Divino Pasemos a la A otra hoja Esperen Dos segundos Esperen que me saco el marcador Bueno, este es del apellido Ya me aburrido Bien Acá vamos a algo interesante Me quedo con el apellido Me quedo con el apellido Bueno, escuchen Copien esto ya Los últimos cinco minutos Copien esto O si no Sáquenle captura Y para después copiarlo Eh Vamos a hablar de Your contact Information Obviamente, ¿no? Fíjense que esto es para preguntar El número de teléfono El número de Whatsapp La dirección de email Y también para decirla Por ejemplo Yo puedo decir Puedo preguntar Could you tell me Your phone number? Yes, I could My phone number is One, two, three ¿Ok? Eh Básicamente pregunté ¿Podrías decirme ¿Podrías decirme Tu número de teléfono? Sí Te puedo decir Mi número de teléfono Es Uno, dos, tres Después tenemos Do you have A Whatsapp number? ¿Tenés un número de Whatsapp? ¿O tenés Whatsapp? Do you have Whatsapp? Directamente Podríamos decir Yes, I do Fíjense que la mayoría De las preguntas con do Se responden con do Eh Yes, I do My Whatsapp number is Plus Eh Bueno, en este caso Si le decimos en extranjero Le tenemos que poner El más 54 Que sería Plus 54 Eh 54 Y el número 9 Por alguna mística razón Eh 54, por ejemplo Es la característica De Argentina Como país Y después diríamos Nuestro número 381 Ta, 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 ta Bien Y después tenemos La tercera pregunta Que dice sobre el email What's your email address? ¿Cuál es tu dirección de email? Eh My email address is Y ahí le vas a decir Que se yo Profe Eh Dash tanto Dash tanto Eh Y así Sacarlo de ahí del sistema Te vas a generarles unos Y ahí copiaste uno de dos Ay, para esto Ya copiaron ahí esto Le sacaron captura Yes Ahí fíjense que Me olvidé de pasar una Ahí tienen ustedes Ahí en la pantalla Del telefonito Que te dice Cómo pronunciar O cómo escribir esto Por ejemplo Cuando vas a decir tu email My email address is Eh Paola Dash Sería como la El guioncito También puede ser la barra Under Underscore Sería La El guion bajo Underscore Y después tenés At El at es el arroba Entonces yo podría decir Paco At Gmail Dot El dot es el punto Com Paco At Gmail Dot Com Bien Esa es una forma que tenemos nosotros De decirlo A todos estos guioncitos y demás Que pueden ser parte de un nombre de usuario O O lo que sea Bien Ustedes fíjense que En lugar de decir Do you have Eh O you have Hay una cosa que ustedes tienen que entender Eh Cuando vos hablas con Una persona que habla inglés de manera nativa Difícilmente te diga Do you Ellos ya tienen algo que se llama Asimilación fonética Entonces vos decís You Ellos te van a decir You You have a whatsapp number Te lo dicen así rápido O sea Si quieren sonar un poquito como más nativos En lugar de decir Do you Dicen You 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 have a whatsapp number You have a Instagram account Tienen alguna cuenta de Instagram Y así Podríamos preguntarle Si tienen No sé You have a wife Tienes una esposa You have a lover Tienes un amante Que se yo Lo que se le ocurra Esta creo que la que les estoy marcando acá Es la La cosa más importante La pregunta más importante de todas Do you have O you have You have You have You have Muy informal Que también usa la gente No sé Normal Que por ejemplo En lugar de Para preguntarte Si tenés algo Directamente no hacen esta mínima estructura Que es el Do you have O you have Directamente te preguntan esto Miren Le voy a escribir ahí Medio 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 Como si tuviese Parkinson Fíjense Ellos así Los negros O la gente así De la calle En un ámbito Extremadamente informal Como en un boliche Ellos preguntan Gota O sea Me faltó una T ahí Pero suena Gota No sé Jamás Los va a ver En un ámbito académico Que he escrito al Gota Gota car ¿Gota car? Tenés un auto Significaría eso Gota car Gota cigarette Gota Gota Lo que sea Bien Pero eso es muy de negro O sea Traten de no Y se acordaban eso No No es que Me tuve que parar Pues No La cosa es Está todo La mentira Está muy despaco Es que bueno Bueno Pero ya más o menos Tienen la idea ¿No? Algo así Ustedes podrían dar la clase O sea Yo sé que ustedes Tienen clase en español Y de cosas así Pero ustedes podrían agarrar Y poner en el powerpoint Un texto Y leerlo Decirle a alguien Que lo lea Que se yo Paula Léeme esto O Raquel Léeme lo otro El punto del zoom Es que ustedes Mantengan una comunicación Face to face Como la tendrían en clase No sé cómo se manejan Pero yo por lo que vi Algunos profesores Incluso le hacen ver Videos en la clase A los chicos De YouTube Y después Hacen una tarea